Bueno señores, nos vamos, nos vamos de inmediato al resumen, al resumen de las noticias de este día. Bueno, hoy es, ay, 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 hoy es martes, martes, decían en el pasado, hoy es martes, ni te case, ni te embarque. Hoy es martes y hoy martes tenemos que estamos ya a 10, a 10 del mes de mayo del 2022 y aquí están las noticias de este día. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe a familiares de chofer dominicano secuestrado en Haití. Sí, otro chofer dominicano que está secuestrado en Haití. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que recibió este lunes a los familiares del ciudadano dominicano que iba conduciendo el autobús que fue secuestrado en Haití y en el cual se encontraban a bordo ocho cooperantes turcos y nueve haitianos. Bueno, hay problemas, señores. Hay problemas serios, muy, muy serios en Haití con estos secuestros. El director de la policía, el gran ausente en el escándalo de cuestionamientos. No ha dicho absolutamente nada. Y cuando querían interrogarlo en la Cámara de Diputados por ahí ni pasó. En este escenario convulso y lleno de críticas que está viviendo la llamada institución del orden, ha habido un gran ausente. Se trata del director general Eduardo Alberto Tenguzmán, quien desde hace mucho no se ve ni emite una opinión sobre ningún hecho. Bueno, ahí está. Teng está callado y no se deja ver. Bueno, suman cuarenta los fallecidos tras la explosión en el hotel Saratoga allá en La Habana. Bueno, se informó que el número de lesionados ascendió hasta los 94 de los que 18 personas se encuentran aún ingresadas en hospitales. Entre ellos, seis en estado crítico, siete graves. Un total de 36 pacientes han recibido el alta médica en las últimas horas. Que explosión esta que causó daño. Investigan, investigan causas del incendio en Laguna de Bávaro. El Ministerio de Medio Ambiente informó que ha comenzado la investigación a fin de conocer las causas de un incendio de un incendio forestal ocurrido el pasado sábado en las inmediaciones de la Laguna de Bávaro, provincia de La Alta Gracia. Bueno, señores, miren esto. Miren lo que hace la impunidad. Profesor acusado de violar 11 estudiantes había sido denunciado en otro plantel. Usted sabe lo que es esto. El profesor José Antonio Grullón Polanco, acusado de abuso psicológico y sexual contra 11 estudiantes, una profesora y una conserje en un liceo de la provincia de Santiago, fue trasladado hace varios años desde otra secundaria por denuncias similares contra estudiantes. Entonces, ¿quién es culpable? Las autoridades que dejan casos como ese impune y no hacen lo que hay que hacer. La República Dominicana, señores, la República Dominicana, pues, reconocida como país número uno en el mundo en la recuperación del turismo. Ahí está. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Surá Polenguáquil, entregó a República Dominicana, en manos del presidente Luis Abinadel y del ministro de Turismo, David Collado, un reconocimiento por lograr la más exitosa recuperación de la industria. Hay más, más de 1.400 sindicatos activos y el 30% es del transporte. Usted escuchó bien. Bueno, señores, hoy cumple su 21 aniversario el periódico Diario Libre. Diario Libre y precisamente esa fue la primera portada de Diario Libre. Toda la atención del primer número se resolvió en esa portada. Hoy Diario Libre cumple 21 años. ¿Cuándo, cómo hemos cambiado? ¿Cuánto hemos cambiado en estos 21 años? Poco en diseño, aunque hay alguna evolución, dice Diario Libre, que se ha fortalecido con una edición líder de ecosistema digital que le permite unir a los dominicanos en todo el mundo. Así que, felicitamos a los ejecutivos y a los periodistas que elaboran en Diario Libre al cumplir su 21 aniversario. Señores, la Junta informó el personal de 58 juntas electorales. Yo de este tema no voy a entrar en muchos detalles porque una de las personas que queda afuera como presidenta de la Junta Municipal de Villa Altagracia es precisamente mi esposa. Y nosotros, en mi familia, tenemos el placer de decir que tenemos la satisfacción del deber cumplido. Que si la Junta decidió hacer el cambio, ellos saben lo que están haciendo y quien encilla su caballo sabe para dónde va. Pero, se hizo el trabajo acorde a como manda la ley. Y felicito a mi esposa por el trabajo que hizo al frente de la Junta Municipal de Villa Altagracia, que ya es historia, está ahí. Fue la primera mujer en dirigir este órgano en Villa Altagracia y salió por la puerta grande organizando dos elecciones y saliendo bien plantada. Así mismo es, pueden tratar de empañar una gestión exitosa, pero no será posible porque está ahí en la historia. Rescatan cadáver de mujer y 56 personas tras naufragio en el Canal de la Mona. La DIDA insta a ciudadanos a formalizar denuncias de cobros indebidos en clínica. Nueva caravana de emigrantes parte desde frontera México-Guatemala. Realizan levantamientos de daños ocasionados por Granizada en Bonao. Yo decía ayer que hacía mucho que no escuchaba la palabra Granizada. Sí, porque yo fui testigo de una Granizada hace muchos años, que ocurrió un día 28 de octubre, que fue quizás la Granizada más grande registrada en el país. Y hacía muchos años que no oía esta palabra Granizada hasta que ayer ocurrió en Bonao. Director de la Policía en Santiago asegura, entregaron a la Fiscalía sano y salvo al peluquero. Aquí usted se va a enterar de esta situación, del caso del peluquero, que dice el director de la Policía de Santiago que lo entregaron sano y salvo. Bueno, señores, uno tiene que ver cosas que lo entregaron sano y salvo al peluquero. Bueno, yo voy a ampliar, aquí usted va a escuchar lo que dice este general, este general de la Policía que está hablando de que entregaron sano y salvo al peluquero. Es el general Ernesto Rodríguez García, director del Comando Regional Cibajo Central de la Policía, quien está diciendo esto. Entonces, señores, ¿cómo es esto? La policía insiste en negar los hechos en el caso del llamado peluquero. Vamos a esperar a ver qué va a suceder en este caso, porque es duro, señores, que todavía se trate de negar lo que pasó. Pero la policía es especialista creando confusión, y eso es lo que se está haciendo, creando confusión en un caso del que se está hablando, señores, hasta de un tumbe, sí, porque eso es lo que dice la familia, la familia de este peluquero, lo que dice es que ahí hubo un tumbe. Otro, otro asesinato queda en nebulosa. Ay, ay, señores, cuando uno ve todo esto, tiene que decir, pero ven acá, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Viendo cosas. Que otro asesinato quedó en nebulosa. Pero ¿y cuántos son? Su detención se produjo alrededor de las 11 de la noche del 30 de mayo del 2021, cuando Opituli, Opituli se dirigía hasta su hogar, ubicado a dos cuadras del lugar donde laboraba. Al día siguiente ya estaba muerto en la celda. Esta es una historia que se repite, se repite a cada instante, de gente que muere en los cuarteles de la policía. La ciberseguridad, la ciberseguridad, un escenario crucial para América Latina. Los crímenes transnacionales, como los delitos cibernéticos, el terrorismo, el tráfico de drogas, de armas, de moneda y de personas, al igual que la migración irregular, los desastres naturales y las pandemias, constituyen las principales amenazas de los países del hemisferio, en opinión del director del Colegio Interamericano de Defensa. Sí. Bueno, hay que esperar que se han protegido los países. Miriam Germán Brito, la procuradora, sigue activa, dice que no habrá perversidad, no van a permitir lo que está pasando, dice Miriam Germán Brito, la procuradora general de la República, definió como una cosa bárbara, inhumana que duele y avergüenza, la muerte de David de los Santos, luego de estar detenido en el destacamento del sector NACO, del Instituto Nacional, así como las muertes de otros dos jóvenes en San José de Ocoa y en Santiago. Bueno, que se investigue todo esto para salir a camino. Eso es lo que debe pasar. y la madre de Custodio reitera que su hijo lo mató la policía. Me dicen que fue por muerte natural, pero los golpes están ahí, dijo Milandina Custodio, madre de José Gregorio Custodio, el joven detenido el pasado 17 de abril en San José de Ocoa y que falleció luego de una golpiza propinada mientras estaba bajo arresto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué oigan eso? ¿Qué cosa es? Alberto Familia, estrangulado en una cárcel de Moca, guardaba prisión por el asesinato del hijo del chino. ¡Ay! ¡Ay! Alberto Familia, el recluso que murió estrangulado en el centro correcional de rehabilitación La Isleta en Moca, provincia de España, guardaba tiempo de prisión por participar en el asesinato de Jerry Pascual Cordero Sosa, quien era hijo del narcotraficante Jesús Pascual Cordero Sosa, mejor conocido como el chino. ¡Ay! Se la cobró el chino y parece se la cobró el chino. Ministro de Interior dio la cara por el director de la policía ante los diputados. El director de la policía Eduardo Alberto Ten no acudió a la invitación que le hizo la Comisión Permanente de Interior y Policía para que explique las muertes de personas después que han sido detenidas. El que fue fue Chú. ¡Ay! 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 ¡Señores! ¡Señores! La policía de Haití ha confirmado el secuestro de un autobús metro que estaba transportando unos turcos allá en Haití. muy lamentable este hecho de otro secuestro en donde está envuelto un chofer dominicano y esto debe ser bien investigado allá en Haití. Un chofer de República Dominicana está implicado en este caso de este secuestro está secuestrado el chofer de República Dominicana y ahora esperamos ¿verdad? que se le dé una explicación al país bien convincente aunque ya el Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores recibió ayer a los familiares del chofer que está secuestrado allá en Haití. Esperemos que esto pues pase y que este chofer pueda llegar sano y salvo a su casa. Eso es lo que esperamos y ojalá que estos casos pues cesen paren esos casos allá en Haití. Señores gracias muchas gracias gracias a hermano Carmito Brito Carmito estamos atentos a lo tuyo Carmito Carmito Brito siempre atento siempre buscando la forma de mantener contacto con nosotros y todo se le agradece esa gentileza al amigo Carmito Brito allá allá en Boston en Boston Massachusetts tenemos una visita pendiente a Carmito Brito tenemos que hacérsela pronto Josefina Matos gracias gracias por estar con nosotros Josefina Matos siempre siempre activa gracias Josefina espero que todo marche bien Guillermo Rodríguez allá en Filadelfia ese otro atento siempre está ahí nunca se pierde Raiza aquí no dice Raiza aquí sí Domingo de la Cruz allá en Canadá siempre activo siempre pendiente a todo lo que se mueve en el Puerto TV señores estamos completando completando el dinero para la compra de las baterías del inversor usted puede mandar su colaboración aquí al Puerto TV por favor si usted tiene intención pues comuníquese con nosotros al 809-420-7137 809-420-7137 y nosotros con mucho gusto le estaremos explicando cómo usted podría enviar su colaboración aquí al Puerto TV señores y el Puerto TV sigue avanzando sigue avanzando el Puerto TV en YouTube ya llegamos a 100,540 suscriptores 100,540 suscriptores tiene ya el Puerto TV en YouTube y seguimos seguimos avanzando gracias muchas gracias por estar siempre activo con nosotros que usted no se ha suscrito suscríbase que usted se suscribió pues dele like seguimos señores con los detalles de todas las informaciones de este día que usted se suscribió